Me trabajo en la parte de soporte técnico de computadoras y redes. Me gusta la parte de saber que, bueno, prácticamente tengo que resolver algunos problemas a la gente, ¿verdad? Bueno, la verdad, primero fue lo de la guitarra. Sí, no, a mí la guitarra me cuadró desde carajillo, en realidad lo de las compu fue ya después, como dije, ya tenía que decidir una carrera y medio me cuadraban las compu, no era mucho, pero medio me cuadraban, digo yo, pues entrémoslo por aquí. Más que nada, uno empieza como con juejillos, juegos de computadora y cosillas así, a ver cómo se ha desarmado una computadora y cosas así, entonces, más o menos ahí fue donde salió, pero todo empezó como con juegos de computadora, básicamente. Realmente me apasiona lo que hago, el estar acá, el poder ayudar a la gente, pues poner al servicio de mis compañeros el poquito conocimiento que uno pueda tener, ¿verdad? Para mí, bueno, ya son 15 años acá, ya es una parte muy, muy grande de mi vida, ya es algo que uno tiene en el corazón y como te digo, inclusive antes de trabajar acá, ya con mi hermano que fue egresado de acá, es parte de la vida de uno. Adiós. 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 Adiós.